¡Fuerza México! Programador brasileño Retando la vida Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan El noticiero con información, historias y opiniones para ti El pasado 19 de septiembre, un sismo con magnitud de 7.1 en la escala de Richter afectó varias ciudades y poblados del centro del país provocando que miles de familias perdieran sus casas Ante esta situación, niños, niñas y jóvenes salieron a las calles para ayudar ya sea recolectando víveres y medicamentos o herramientas para las labores de rescate Vamos a conocer a algunos de estos héroes anónimos ¡Escúchame! ¡Necesitamos 8 metros de iglesia para que la gente! ¡8 metros de iglesia! Con ayer lo del temblor teníamos que venir para ayudar tenemos que ser solidarios con toda la gente que tiene problemas con toda la gente que se quedó sin hogar Mi deseo ha sido al tratar de ayudar al pueblo que pues todos necesitamos algún día de todos y pues somos, todos somos uno Vine a ayudar, a armar cajas y a traer víveres para los que están afectados por el temblor Y vamos a venir a, pues a donarles cosas para los que están por allá por Xochimilco para que no se cansen y pues yo estaba regalando aguas por los que están cansados fuimos ahí abajo y fuimos a regalar aguas A veces es algo complicado porque como somos mucha gente no nos podemos poner de acuerdo y también es algo pesado pero pues es importante y es necesario Estamos pasando las provisiones y las comidas y las cosas que necesitan Estoy pasando provisiones, comida, cosas de higiene y ahí lo estamos separando para mandarlo a lugares que necesiten de nuestra ayuda Ayudar a traer comida, pijama o cosas así ¡Venga otra vez! ¡Venga! 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 ¡Adiós! ¡Venga! 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 Veo como que hay caritas muy mexicanas y me da orgullo porque pues veo mucha gente que nos quiere ayudar! Entonces pues a mí me gusta mucho ayudar y pues me gustan Me siento muy padre porque pues ves a muchas personas que ayudas y tú estás consciente de que eres una de esas Estoy cansado para decirte la verdad Este pues me siento bien, estoy ayudando Pues me siento bien, me siento solidario Bueno chavos pues este apoyen con algo de víveres Este azúcar que es lo que más hace falta aquí Y medicinas, agua Y pues vengan porque es de mucha ayuda Los sismógrafos son aparatos que nos sirven para medir la intensidad de las ondas que producen tanto terremotos como pequeños temblores que nos brindan información muy valiosa para aprender más sobre estos fenómenos naturales En Vientos TV tuvimos un taller en el que los asistentes descubrieron cómo construir su propio sismógrafo para tener uno de estos instrumentos en casa Estamos haciendo un sismógrafo para detectar los temblores Yo creo que es como una alarma que nos avisa cuando hay temblor o tremoto o algo así Los temblores pasan porque las placas tertónicas se están acomodando Que algunos cuentos que dicen las personas es falso Como dice a veces la gente que es culpa de los eclipses, de luna llena Y los que están diciendo que a tal hora va a pasar un temblor no deberían hacerlo porque solo asustan a las personas No sabía que existían los sismógrafos A mí me parece divertido porque así aprendes a experimentar más cosas que tú no podías saber Menos miedo porque los avisaría No sirve para nada el miedo porque... pues un temblor va a pasar si tiene que pasar Los terremotos que vivimos en México durante las últimas semanas fueron noticia internacional y causaron preocupación entre niños y niñas de otros países del mundo Quienes tan pronto tuvieron la oportunidad decidieron enviar estos mensajes a través de la red de Guadada News for Kids Quiero que salgan adelante, que sean fuertes Que Diosito les bendiga un montón Que les ayude a construir sus nuevas casas Desde que ocurrió esta tragedia, siempre he pasado orando hacia ellos Y un abrazo enorme a todos los familiares con esta tragedia Привет, yo sé de vuestro pecado y quiero, y deseo, para que vos se rehabilitó Y encontraste sus nuevas casas, y para que su vida se mejor Y aunque yo vivo en otro continente, yo sé, que en México hubo un tráfico, yo no te olvido Mando un gran beso y un abrazo para todos los damnificados en México Y espero que su situación pueda mejorarse Y un gran apoyo desde aquí, desde Bolivia, para México Para que las computadoras funcionen, deben ser programadas Es decir, se les dan instrucciones para que funcionen de manera precisa De hecho, hay personas que se especializan en programar software, aplicaciones o videojuegos Un ejemplo de esto es Israel, quien se ha especializado en programar Vamos a ver esta nota de nuestros socios de Guadada News for Kids en Brasil Estudio en una escuela de programación de Supernerv Aquí aprendo a crear juegos y programar También quiero aprender a programar, porque la programación va a ser muy importante en poco tiempo Si tú no aprendes a programar, serás programado Tú tendrás que aprender a programar, para usar otras muchas cosas Incluso para trabajar será muy útil Por eso cuando tenía 9 o 10 años, vi una computadora y empecé a jugar mucho Me gustaba y me encantaba ver videos en YouTube, jugar y hacer otras cosas Me uní aquí para aprender a crear juegos Pero luego me di cuenta que se podía usar para crear otras cosas Creo juegos, pero en realidad me gusta más programar Solo observo los juegos por curiosidad, siempre los veo Sus contenidos y cómo funcionan Por eso cuando los veo, siempre me pregunto ¿Cómo pudieron hacer algo tan chido como esto? De ahí vienen mis ganas de programar Ni siquiera sabía el significado de la palabra programar Sé que parece muy divertido para otros niños de mi edad Pero cuando estoy con mis amigos, jugamos a las escondidillas Yo hago parkour Yo cuando sea grande, quiero ser detective Por eso me gusta la programación y a la vez el parkour La programación me serviría, por ejemplo, si se pierde un niño, lo puedo rastrear Y el parkour para alcanzar a alguien o que no me alcancen a mí Por eso quiero ser detective cuando crezca Esto me servirá para varios trabajos Como dije, puede servir para encontrar a alguna persona Depende de cada profesión Lo puedo utilizar para eso y para la seguridad Cuanto más sepa programar, lograré cosas más seguras Tú también puedes programar y a la vez innovando Hasta ahorita solo sé crear juegos Pero después lograré hacer otras cosas Como aprender a programar juegos de celular Algo que me tiene muy interesado es la realidad aumentada Es muy divertido En la realidad aumentada tú programas en un papel Símbolos con un código de barra Y cuando apuntas la cámara en ese punto Aparece un personaje Por eso se necesita más gente en esta área Porque cuando los niños hayan aprendido programación Podrán tener variedad de trabajos Y en el futuro será muy solicitado este tipo de trabajos Y estos tipos de cosas Llegamos justo a tiempo para las breves Aquí en Vientos Después de un terremoto es normal que se sientan otros temblores Esas son las réplicas Las cuales se generan porque en la zona donde se originó el sismo Es decir, el epicentro Las rocas suelen reacomodarse Esos reacomodos provocan que la madre tierra tenga algunos movimientos Y aunque son menos intensos que el temblor más fuerte Producen temor entre las personas De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional Las réplicas pueden ocurrir minutos, días y hasta años después del sismo principal Lo importante es desde antes formular un plan de protección que nos ayude a estar prevenidos Cuando escuchamos hablar de los topos en México No pensamos en esos pequeños animales que viven bajo la tierra Sino en las brigadas de rescate que se preparan durante años Para atender desastres como terremotos, inundaciones, accidentes, explosiones e incendios Fue el 19 de septiembre de 1985 Cuando un grupo de voluntarios se pusieron de acuerdo Para buscar y rescatar a las víctimas del terremoto ocurrido aquel día La gente comenzó a llamarlos topos Y aunque ahora hay varios grupos que usan ese nombre Lo importante es que todos están listos para salvar y rescatar a personas en situaciones complicadas A la redacción del noticiero nos ha llegado un video producido por Valeria Quien nos enseña como crear un slime ¿De qué se trata? Te invito a que lo descubramos juntos aquí en tu sección Dinos ¿Ustedes saben que es un slime? No Es un juguete que puedes hacer desde tu casa Y para eso necesitamos estos ingredientes Para eso utilicé un pegamento blanco Lo agregué en una medidora Después lo puse en mi bol Jabón líquido Después puse colorante Dos gotitas si es necesario Puedes agregar diamantina o glitter Lo empecé a mezclar más Revolví con las manos muy bien Y vi que todavía no salía Así que puse más pegamento ¿Ya vieron cómo quedó? Y es súper fácil de hacer Con pocos ingredientes ¡Adiós! Muchas personas tienen enfermedades Que les fueron heredadas por sus padres O por problemas que ocurrían Mientras el bebé se desarrollaba Un ejemplo de esto Es la cráneo sinostosis Que provoca una forma irregular en la cabeza Sofía es una niña que vive con este padecimiento Y lejos de deprimirse Toma la vida como un reto Que encara con valor todos los días Cuando sea grande Y ya voy a ser maestra Voy a enseñar a los niños Que aprenden las matemáticas A dibujar A estudiar Y a hacer las tareas Calificar Cuando mis papás me dijeron Que mi hermanita tenía defectos Empezaron a salir de 15 días de nacida Ya cuando salieron Fueron a Tuxla Donde quiera Fueron a buscar ayuda Cuando encontraron la ayuda Nos dijeron que nos quedáramos Con nuestra abuelita Para que ellos pudieran ir a México Para que la operaran Quedaron un tiempo allá Para que cicatrizara la herida Ya después cuando cicatrizó bien Empezamos a jugar con ella Salimos al patio Miramos a nuestros anabalitos Y empezó a crecer Cuando jugué al kinder Lo íbamos a dejar al kinder A traerla En la primaria cuando entró Lo cuidábamos Para que no les pegaran O que no las molestaran En la escuela me dicen Que yo soy fea Les voy y les digo Que ya no me digan así Porque si me dicen así Le voy a decir al director Es que no la acompañan pues No juegan con ella Por eso robaba pues En mi casa dinero Les daba dos pesos Para que jugaran con ella Que me acompañen Porque a veces Porque ahorita No me acompañan En el recreo Le hacen bullying Porque tiene el diente Más grande Uno Es de aquí De ese lado Porque es diferente Para las demás Que les trate igual Como son Porque son iguales Solo que tienen De diferente manera Como crecen Como son Cuando me veo en el espejo Me dicen mi mamá Que soy bonita Gracias a la familia Porque mi abuelita Me quiere mucho Sofía es una chica optimista Valiente Y con muchas ilusiones Y no nos cabe la menor duda De que las hará realidad Muchas gracias Por habernos acompañado En esta emisión De Tu Noticiero Si quieres compartir con nosotros Un video Idea o sugerencia No te quedes con las ganas Y envíanoslo a Info ArrobaVientos.tv O háznoslo llegar A través de nuestra página web Eso sí Recuerda que la próxima semana Nos vemos por aquí Con más de Vientos Noticias que vuelan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!